Música Bienvenidos al primer capítulo de Osternos mamazos, la neta no se como le voy a poner a esto hoy Porque es una nueva sección, entre comillas es el retorno de Lunemes Pero la verdad no se, y a diferencia de la sección única de Lunemes Que por aquí estará apareciendo, si se puede hacerle aquí suma Que aquí estaba Lunemes, y está más muerto que, pues no se, que alguien que esté muerto La verdad es que he decidido usar todos los memes que han estado enviando Que han estado enviando un chingo, porque para eso es la sección de memes para todos Y memes de humor black Vamos a ver que tan buenos están sus mamazos Yo creo que, yo creo que están muy chéveres wey Porque simplemente mira, tenemos este de inicio De como Trunks del futuro esperaba ver a Gohan Y como lo terminó viendo Ahí vamos a tener, vamos a tener memes para rato Así que espero lo disfruten Mira, aquí empezamos, aquí empezamos fuertes wey De por si, de por si tenemos el meme de los mexichangos, no? Aquí tenemos el Oaxaqueño nivel 1 Oaxaqueño nivel 20 Oaxaqueño nivel 60 Oaxaqueño nivel 100 Oaxaqueño nivel 120 wey Oaxaqueño nivel 150 Jim Ratt No mames Oaxaqueño nivel 200 El gamer Ah wey wey, el Donkey Kong Este está chido, está malo wey Ah ya, ya acaba los Oaxaqueños El nivel de los Oaxaqueños no más llega hasta el 200 wey No mames Debe estar más Ah no, aquí más Oaxaqueños Pues vamos a hacer El Oaxaqueño nivel 240 wey El Oaxaqueño tuneado Oaxaqueño nivel 300 Oaxaqueño 350 El Albino No mames Ese sí es de los más raros que puede haber wey Oaxaqueño Albino Oaxaqueño nivel 400 Presidente de Oaxaca Vamos a ascenderlo a ver si No mames Te faltan 3 wey Te faltan Oaxaqueño más leche radiactiva Oaxaqueño piedroso Oaxaqueño más ki No mames wey No, déjame darle Déjame darle su medivierte al señor Verga Hay que hacerle el medivierte wey El medivierte del Arriscali Está bien vaciado wey Está bien vaciado Se mamó wey Se mamó No mames wey No mames Este ya lo habíamos visto el Unemes wey Así de Gohan Por cada taza de arroz son dos de agua Muchas gracias señor Picoro Y de sal cuánto le he hecho Señor Picoro Señor Picoro Este no es un momo pero wey Piche Piche jael wey Oaxaque es como Wakanda Pero sin tecnología y dinero Ahora vamos a ver Vamos a ver este wey Acuérdense Si mandan videos con copi Eso si no van a salir en Unemes Eso si no No nos lo vamos a jugar Como la vez pasada Que por eso terminamos de Unemes Vamos a ver Este es oscuro wey Ven son como tan muchachos El Rigby No mames Si es una trama de un show más Pero no mames wey Está bien culero esto Este creo que este no tiene copi wey No se ve con copi Con esto Con esto Bueno sabes que Tal vez Tal vez no Tal vez no sea la mejor idea A ver este Puedo ver eso Más copi Más copi Muy buen video Pero mucho copi Mucho copi Vas a ver series Películas En una web pirata Ya existirás Lo juro Es mentira Yo no se eso wey Yo no veo pelis piratas No vean piratería wey Hace daño Hace daño Ya se me chingaron dos computadoras Para la piratería No vean piratería Por favor La mamá wey dice Monsters under my bed Y la mamá What the fuck Y son pinches Latas de monster wey O sea Le pregunta que si hay Que le pasa Y ella le dice que hay monstruos Debajo de la cama Y son latas monster wey Está bueno Está bueno No puedo esperar A tener 18 Independizarme Trabajar Tener casa Carro Y familia Un día de mi vida Vale un pollo rostizado Ay wey Lo peor es de que Es una triste realidad wey Ay wey Esto es tan real Recompensas en misiones De historia Y aquí está el gatito gordito Recompensas en misiones Secundarias Y está todo Todo fortachón Todo mamalón Pero es la verdad wey Por lo menos En juegos que yo he jugado Si las secundarias Estar hacen mucho más poderoso Que las de la historia Pues es que las de la historia Es nada para que termines la historia wey Las secundarias son las que te ponen Así choto Así poderoso A ver este no puede tener copy wey Porque es del Homelander Con un pingüino de Mario Bros Hijo de la chingada Vamos a ver eso en pantalla grande Por favor Vamos a ver eso en pantalla grande El desgraciado infeliz Mira Ahí veo un pingüino atrás Todo en puta Va a hacérsela de tos Es que Qué desgraciado wey Qué desgraciado wey Sí se vio bien desgraciado wey Wey Es canon Esta mamada O sea Suena chiste Pero Pero pasó de verdad O sea Si voy a un video de Dross Hay un video de Dross wey De las peores Acá Accidentes y todo Que ocurrió en Disneyland No mames Si pasaron esas cosas O sea Porque hay gente Porque hacen eso wey No los lleven ahí Es peligroso Uno va a Disneyland Cuando ya está grande wey Aunque yo estoy grande Y no he ido Pero yo voy a ir wey Yo voy a ir Esto si te es viejo cabrón Tienes una consola retro Como la Xbox 360 La 360 No es una consola retro Pero si salió hace 17 años Así impactado wey Es que Es que si O sea Yo Yo Tuve la 360 Casi de inicio Casi de inicio La tuve cabrón Y eso hace 17 años O sea Ya estoy grandecito No estoy tan viejo Pero ya estoy grandecito cabrón No mames No mames Esto son los del server wey Esto no lo voy a explicar Ni lo voy a explicar wey Ahí está la imagen Solo los del server Lo entenderán wey Solo los del server Los de Discord Los que están al pendiente wey Yo lo entiendo Está vaciadísimo Está muy chagado Pero no se los voy a explicar wey No se los voy a explicar Hay mucho lore en el server Para explicar eso Interrumpo rápido Para decirte Que puedes unirte Al maravilloso Discord Del canal Donde tenemos La mejor comunidad de dinámicas Para que pueda salir En los videos También que me puedes seguir En Twitch Donde hago directos Todos los martes Y viernes Ahí jugamos muchísimos juegos Entre ellos Fortnite Y ya que lo mencionamos De favor usa mi código de creador El Rascali En la tienda de Fortnite Eso me ayudaría muchísimo ¿Los están? ¿Se comen a la gente? Bueno Algunas veces El que se coma polvo Revienta Wey Neta Que esta plantilla Me mama wey Esta plantilla Me mama Verga wey Este Esto es como auto spam Déjame Te lo muestro Con más detenimiento Ahorita que el cel Deje de mandarse al Gohan Le ponemos aquí Le echamos acá Y fíjate Fíjate Bueno Gohan me arruinó el combo Gohan me arruinó El maldito combo Estoy demostrando el combo Y Gohan dice No No Si es cierto wey O sea Yo Gohan me arruinaba los combos Por eso odio los NPCs de ahí wey Al Chile Al Chile no dan risa wey Son culeros esos wey Pinches NPCs de Shinoverse Los odio Ah verga Como rigrollear a la gente Postear el link Original Y esperar que alguien le haga click Usar el rigroll Pero diferente Link Pretender que esto es una Hijo de puta wey ¿Quién fue el que hizo esto? Hijo de Martingo Te acabas de ganar un baneo Ya descubrí que es darle en ban Wey Ya descubrí que es darle en ban Te voy a banear wey Te voy a banear A ver Lo alas de su mundo Generó A un zombie explosivo Mira hasta el final Mames Esa mamada Que wey Los que Si me hacen reír Chicos Les doy El El Rizcalirizas A ver este Esta mamada Que wey Eso si es cano Eso estaba malón Eso estaba muy chido A ver si no me lo toman por copy Wey Lo voy a dejar Lo voy a dejar Wey Lo voy a dejar No, no es cierto No lo voy a dejar Le voy a quitar el audio Wey Le voy a bajar el audio Este también está buenísimo Wey Me llaman el 007 Cero modo fáciles Cero microtransacciones Y siete juegos Iguales Y si wey Están igualitos Igualitos Pero están muy buenos Muy buenos Por lo menos el Sekiro Mis respetos Juegazo Muy difícil Muy difícil Cabrón Pero está muy bueno Con el mascapito Wey Que pedo con el mascapito También se llama mascapito Aquí wey Acabo de leer su lore O sea Su personaje se llama mascapito Y él se llama mascapito O sea No hay baneo suficiente Para corregir eso No lo hay No mames Este está Para cuantos doritos Sabora sus labios Podría poner cualquier sabor Y tú ni en cuenta Porque nunca los probaste Jajaja Y luego el doritos Mi corazón Tiene pura maldad Este está buenísimo Wey Es tan cierto Modelo de cuerpo Femenino Masculino Y el maín masculino Yo era la bola Ay wey Es que si O sea Así es con todos Wey Literal Todos los femeninos Así mira Muy estético El masculino Todo ponchado De en exceso Y pero el masculino Así en bolita Wey En bolita ¿Por qué? Porque está chistoso En bolita No es doblaje español Siendo que es doblaje español Pero no mames Está súper funable Cabrón Ni lo poler Wey Ni lo poler No mames Este está bien culero Wey Me secuestró Un burro Jefa Ayu Hincheme Me he manchado Fue el FBN El que lo secuestró Wey Fue el FBN Pero aquí tenemos Unas porque No quiero pasarme Del lance Y luego Youtube me censura El video Pero por groseros El Trunks de Super Conociendo al Trunks de GT ¿Cómo te atreves a suje? Está buenísimo Wey Ayu Los mames del Capitana Son los mejores No seas sujete Wey Esta competencia Si está dura Wey Así Barbie Mi producto Fue lanzado primero En Japón Open time Es que Es que si es cierto O sea Es que como le hacemos Wey Es que no puedo O sea Digo que no hay que estar tan fuerte Con los mames de Morlack Y mira Lo primero que me sale Lo primero que me sale Cabrón Wey El padre de Bolivia Amado de México Y nací en Perú Si hasta yo lloraría Hasta yo lloraría No mami Wey Esto está Esto está muy oscuro Wey Le haces el avioncito A un bebé Y otros bebés Así de Pues gritando Creo que son la planta Carnivora O el zombie No sé Pero Les da igual Pero los gemelos Los gemelos Ya Ya Basta Ya 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 Antes de irme Quiero agradecer especialmente A Danny Art 17 Monica Y Draxon Pues son los responsables Principales de la mayoría De ilustraciones De mi Rascali Tanto de las graciosas Como las que uso De Avatar Agradecería mucho Si visitas sus redes sociales Los links Están en la descripción Del video Y ellos también llegan a hacer comisiones Por si gustas encargarles Un dibujo Sin más Espero hayan disfrutado Este video Yo soy Rascali Y nos vemos A la próxima